Porque el peronismo en huergo y el 9 de julio se muere. Un beso a Cecilio Fermati. ¿Cómo anda don Julio? Bien, aquí, qué sé yo, estamos re locos acá a las 6 y 41 de la mañana, me puedo ver por la soquera que tengo. Punta madre que me parió el peronismo y PJ dividido y Alianza Federal y todo. Y bebe Sanzo y el tránsito y la mierda que lo parió, no se entiende un carajo. Y el tigre de San Martínez, que mirá cual lo más es Ramona, todo cortado. Tranquilo, tranquilo. Es un amigo, chico. Que puede estar tranquilo un puto día. Pues tranquilo, Julio. Porque después de Perón, nunca pudieron hacer un puto tren que funcione de la manera que funcionaba el ramal mitre, tigre y mierda. No me es que un tecuno y corona. ¡Vente la plaga!